conectándose con esa sensación agradable. Saludos amigos en esta bella mañana. Voy a realizar en este día un masaje súper relajante a estas señoritas. Para el masaje que voy a utilizar, tengo aquí unas piezas de bambú, que voy a utilizar esa técnica y también voy a relajarle súper suave con mis manos. Primeramente empezamos parejando el cabellito, vamos a acomodarlo. Vamos a recoger el cabello para que el masaje que le vamos a dar sea súper relajante y no tengamos que estarle jalando los cabellos. Vamos a recogerle en dos partes. Tiene bastante cabellito, entonces procuramos no maltratar el cabello. Vamos a despejar la zona que vamos a masajear. esta zona vamos a relajar, iniciamos por la parte de los hombros, pues esta parte suele ponerse muy tensa, esta zona es muy delicada, se pone a formar esas contracturas, entonces es por el estrés, por el cansancio, pues en este masaje vamos a eliminar todo ese cansancio y esa tensión muscular, vamos a ayudar mucho al cuerpo, relajar los músculos, va a relajarse a través de su mente, va a respirar lento, el masaje que voy a hacer va a ser muy intensivo así, progresivo, para que el cuerpo vaya conectándose con esa sensación agradable, vamos respirando suave, disfrutando del masaje, aquí en la parte de los hombros, puedo ir sintiendo como se carga bastante la tensión, hacemos un poquito de presión en esta zona para aliviar este músculo, igual del otro lado, en esta forma, empezamos desde atrás de los oídos, recorremos hasta los hombros, repetimos de la misma manera, recorremos hacia los hombros, vamos suave, hacemos un poquito de presión lado a lado, soltamos, de esta manera, recogemos toda esa tensión, la liberamos, desde atrás de los oídos, bajamos por el cuello, en esta zona hacemos un poquito un poquito de presión repetido, recorremos, deslizamos hacia los hombros, soltamos toda esa tensión, estamos super relajados, aliviamos nuestro cuerpo, sanamos nuestro cuerpo, liberamos esa tensión de la tensión del día a día, activamos la crema, colocamos suave, rotamos, deslizamos suave, super relajada, respiramos suave, nos dirigimos al cuello, apretamos esta zona, liberamos, hacemos un apretón, liberamos, voy a tomar un poco más de crema entre mis manos, frotamos, frotamos levemente por el pecho, vamos a relajar mucho esta zona, super suave, también esta parte del pecho se ve afectada por el estrés, en situaciones más intensas, más intensas, entonces esta zona también se ve adolorida, con la yema de los dedos procuramos relajar esta zona, aquí en la parte de la clavícula, aquí hay un poquito de molestia, deslizamos suave, deslizamos suave, manera repetida para relajar, entonces a través de su mente relájese, esas pequeñas molestias no quiten la concentración del relajarse, super suave, de forma circular, relajar el pecho, me dirijo hacia los hombros, es como que hago un poquito de apretón, de forma circular, eso, recogimos, vamos a, en el siguiente paso a masajear lo que es el brazo, vamos a masajear el brazo, y vamos la cremita, colocamos levemente en el brazo, en la parte posterior, procuramos, la presión, la fuerza que hacemos para impulsarnos, para deslizar sobre la piel, se hace arriba, ahí hay presión, en el momento de bajar, otro nivel nos relajamos, hacemos un poquito de presión, relajamos, soltamos, en esto un poquito de presión, en esta nos relajamos, en el segundo punto, suave, aquí hacemos un poquito de presión, relajamos toda esa contractura, en el hombro hacemos la presión, termina, solo rozamos con los dedos, hasta finalizar, hasta la punta de los dedos, repetimos esta técnica, recorremos toda la parte posterior del brazo, en esta subimos por esta parte superior, aquí como que hacemos un giro, aquí devolvemos, salimos, ahora voy a masajear las manos, utilizamos mas cremita, y voy a hacer un poquito de presión para relajar todas estas venitas, estos tendones, relajamos, eso, la presión en los dedos, estiramos hasta el final, repetimos, lo mismo, la palma de la mano, aquí hacemos un poquito de presión, en la parte de la muñeca, relajamos suave, masajeamos circularmente, masajeamos circularmente con la yema de los dedos, la parte de acá abajo hacemos la presión para sostener, y acá masajeamos, de igual manera esta zona, con la yema de los dedos, un poquito, soltamos, flexionamos nuestro brazo, de esta manera, hacemos en la parte de atrás lo mismo, eso, terminamos soltando toda esa tensión, super suave, ahora vamos a masajear, el brazo derecho, frotamos, super suave la cremita, la presión, en esta zona, y acá, rozamos, solo rozamos en la parte baja del brazo, solo así, al momento de subimos, hacemos la presión para masajear, super suave, tomamos mas crema, aquí en el hombro hacemos un descanso, para masajear y relajar también, masajeamos la mano, tomamos más crema masajeamos estos tendones estas articulaciones pequeñas muy delicadamente liberamos toda esa tensión igual en la palma de las manos tenemos un pequeño músculo pues relajamos con la presión en la yema de los dedos vamos a tomar los dedos de esta forma para sacar esa tensión un poquito de presión hacia afuera repetimos procedemos a flexionar suave super técnico no podemos hacer un mal estirón corremos el riesgo de lesionar eso igual colocamos de esta manera un poquito de presión y listo soltamos una parte de la muñeca hacemos un poquito de presión para darle esa fuerza soltar toda esa tensión muy bien la parte del espalda del masaje que voy a realizar va a ser super relajante vamos a relajar y quitar esas contracturas que son provocadas por el estrés el cansancio y muchas ocasiones también por la mala postura que tenemos el hábito de poner a nuestra espalda siempre nos vamos de manera que nos estamos como que nos encogemos caminamos nos sentamos así entonces eso también afecta mucho la espalda aquí tengo que dar un poquito de presión para ir corrigiendo sentamos mi mano derecha con mi izquierda hacemos un poquito de fuerza para deslizar eso igualmente repetimos varias veces para relajar esta zona voy a ubicarme de esta forma para tomar un poquito más de impulso y relajar de esta manera voy a abrir mis manos y voy a utilizar mis dedos pues para recorrer y relajar esta parte de la columna nos repetimos super suave igualmente en el primer paso bajamos hacemos la presión la fuerza está en los dedos rozamos suave con toda la palma de la mano repetimos esta técnica y el momento de regresar relajamos suave con el roce de las palmas de las manos aquí hay la presión relajamos descontracturamos relajamos eso empezamos a hacer un poquito más de presión aquí en esta parte esta zona super suave en este paso en este punto del masaje relajamos con el roce suave y progresivo así ya no hacemos mucha presión en esta parte vamos relajando relajando ese espacio esa presión que hicimos en la espalda relajando aquí voy a utilizar el bambú vamos a utilizar el bambú la espalda la espalda la espalda Gracias. Bajamos desde el centro de la espalda con la columna haciendo pausas en la parte. Gracias. 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 Dejemos relajado. Hacemos un poquito de presión. Arrastramos hasta la parte baja del abdomen. De esta forma. Suave. Deslizamos suave. De esta manera. De los lados. Nosotros. Nosotros. Ubicamos hasta esta zona. Nos ayuda a reafirmar mucho el abdomen en esta técnica. Número de una posición ufina de las Cบificaciones. Y ufina Mia. En este tema. Un minuto考え de la quarteren la para JJva. Un minuto. cede. Y Hopkins Megane de ventana. En este lugar vivo. Vamos a colocar la crema en la parte del ombligo, terminamos el masaje en la parte del abdomen y en esta zona con un masaje con la crema hidratante de coco, entonces. Cogemos suave. Bien. Bien. Good morning. Bien. y 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 De esta manera. De esta manera. Rosamos suave. Con darle un poquito de crema en la piel. Con darle un poquito de crema. Con darle un poquito. Ponemos suave. Voy a utilizar el aceite. masajeamos todas las piernas vuelo hacia arriba, impulsamos, descansamos los besitos, impulsamos y relajamos de esta manera y 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 empezamos frotando suave de manera circular un poquito de presión aplastamos soltamos de esta manera separamos los pies unos liberales y 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 esta parte relajamos todas las venitas y los tendones de los pies que están muy cansados sacamos todos esos nudillos adentro de los pies con el bambú voy a utilizar de esta manera claramente escuchamos esa tensión en los tendones vamos parejando todo eso y esta zona de aquí vamos a rearmos relajamos el espacio que hay entre cada dedo el espacio que hay aquí entre cada dedo también masajeamos de esta forma con esta pieza de bambú que es súper suave y deslizante con eso lo utilizamos en esta parte de los pies también relajado la parte de los pies voy a empezar con esta pieza de bambú suave es súper suave como desliza la piel empezamos para arriba vamos a hacer ahora la presión vamos vamos a apoyarlo con las manitos deslizando hacia arriba super suave en esta ocasión hacemos la presión como que amasamos hacia arriba eso esto nos ayuda para la circulación el masaje nos va a ayudar para que la circulación sea fluida y con eso nos quita el cansancio de los pies a veces hasta los dolores por la mala circulación de la sangre ponemos el aceite de esta manera a veces lo que nos va a ayudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cepillar sus cabellos. Vamos a ubicarlo muy bien alrededor de los hombros. Voy a proceder a peinarle en esta parte del masaje. Espero que se relajen muchísimo. Al igual que nuestra estimada Doménica. Vamos a ubicarlo muy bien. Inclinamos lentamente los cabellos. De esta manera. Vamos a ubicarlo muy bien. Vamos a ubicarlo muy bien. En esta parte también vamos a peinar lentamente, cuidadosamente. Entonces, procuramos no maltratar el cabello. El cepillado del cabello debe ser muy delicado. Debemos ser muy bien. Debemos ser muy amables con nuestro cuerpo, con nuestro cabello. Vamos a ubicarlo muy bien. Vamos a ubicarlo muy bien. Vamos a ubicarlo muy bien. Bien. Vamos a ubicarlo muy bien. Muy bien Pues parejado al cabellito para relajar y de esta manera también ayuda mucho al cuero cabello Podemos notar que está muy relajada Entonces espero que hayan disfrutado Al igual que Doménica en esta sesión del masaje Saludos y bendiciones